Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Es más, atención Doña Marta y Don Frank, miren su hijo por dónde va. Esto para mí es un honor, que una gloria de la música acepte una invitación de mi parte para nosotros hablar con él, básicamente en nuestro idioma y para nuestro público joven. Bueno, le doy la bienvenida a mi querido Pavel Núñez, pero antes de que él salude, en Lucía, ¿verdad? El 30 de septiembre, de Maren Bar. De Maren Bar. Cuéntame sobre eso primero, porque yo sé que Lucía no es un lugar pequeño. No, 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 pero es una casa habitual para mí, o sea, yo voy a Lucía cada cierto tiempo. Lo que pasa es que después de este rumrum que yo he tenido de hacer canciones tropicales y de estar por ahí por los Premios Juventud, que lo engañé, a los Premios Juventud me vendí como joven y me compraron. Me dijeron, ven, que no importa. Ah, ya lo vi yo. Y ahí estaba ahí. Entonces, después de todos esos mares, volvemos a los bares, que es mi público habitual. O sea, la gente se bebe mis canciones, no la escucha solamente. ¿Se la bebe? Yo soy un cantante tílico. El que me oye bebe. Es así. ¿Usted lo siente así? Bueno, me lo han dicho. O sea, a mí hubo un tipo, yo siempre cuento esa anécdota en que un supermercado me dijo, para mí tú eres un pote de cantante. ¿Un pote? Sí, yo le dije, un pote de cantante. Me dijo, sí, cada vez que te oigo bebo. Yo sabía que él estaba buscando pretextos para beber, pero me la lanzó. O sea, me dijo, para mí tú eres un pote. Ok. Mira esto. ¿Teddy o viene gente primero? No, Teddy es primero. Ok. Mira porque te hago la pregunta. ¿Teddy, vamos, de qué año es? Teddy es casi 2001. Ok, 2001. ¿Qué edad te tenías cuando sale Teddy? Yo tenía en esa época 24 años. Jovencito, ¿verdad? Ok. Mira porque te hago la... Mira porque te hago la pregunta. ¿Se imaginaba que iba a convertirse en un clásico que iba a traspasar generaciones? Para nada. De hecho, yo me sorprendí muchísimo cuando se volvió un hit, porque esa canción, primero, tiene 4800 acordes. ¿Cómo 4200? O sea, el coro no repite letras. O sea, el coro dura como dos minutos. Es verdad. Dame el coro. Y a la gente le gusta que el coro te repita. A mí me pasó con esa canción lo que le pasó a Rubén Bládez con Pedro Navaja. Con Pedro Navaja. No, y Rubén Bládez tiene varias canciones así, que son... Sí, que son historias. Que tú las memorizas por los fans que tú eres, no porque son fáciles de memorizar. Y eso pasa con Teddy. Ahí fue que yo me di cuenta que medio mundo es amargado. ¿Tú entiendes? O sea, yo me convertí como en un coronista de toda esa gente que sufre. Porque el amargado va donde me iba a culparme de cosas. Ok. Yo sé que le han hecho esta pregunta, que quizás ya la ha contado. Pero para nuestro público sería bueno. Teddy, es una historia personal. ¿Le pasó a alguien? ¿Cómo nace la letra? Hay canciones que tú las sacas de películas. Hay otras que tú las sacas de libros. Pero hay canciones que para llegar al papel tienen que pasar por la piel. Definitivamente. Teddy fue ese caso. O sea, eso fue un guayón grandísimo que yo me di. Claro, porque es así. Y dentro de mi amarga yo hice una canción existencial y personal. No con el fin de que fuera un hit. El hit de ese disco, a mi entender, era paso a paso. Ah, por eso fue que le sorprendió, porque usted lo que se está desahogando. No, yo me estoy desahogando ahí. Yo llegué sangrando y lo que la sangre puso en ese papel fue lo que salió. Ok. ¿Cómo entonces con 24 años hace esta canción? No, yo no lo hice con 24 años, yo lo hice con 21. Lo que pasa es que a los 24 fue que me permitieron grabar el disco. Ok. ¿Ya usted había superado el guayón entonces, el mal de amor? No, hombre. Yo duré como cinco años asfixiado. ¿Es verdad? Sí. Escribiendo canciones. Ok. Entonces, Teddy la sorprendió. Sí. ¿Ustedes hace Teddy con la guitarra? Por lo general, cuando usted compone... Yo compongo siempre con la guitarra. Siempre con la música de la guitarra. De hecho, fíjate que esta es una guitarra de mi tamaño, que encontré para que no me la quiten en los aviones, en las puertas. Siempre me la tiraban por abajo. ¿Estudió música? No. Mi hijo sí es el que está continuando. Pavel no estudió música. Yo no estudié música. Yo tuve conocimiento básico. Tuve un profesor de piano, pero nada más fui como dos semanas porque el hombre se desesperaba conmigo. Porque yo, desde pequeño, asumía la música de una manera muy personal. Oh. Y él me ponía a tocar unas notas y yo tocaba otras porque era lo que yo oía. Entonces, ahí seguí mi oído. ¿Y cómo conoces tanto de la música? Porque yo me imagino, sabes, solfeo, sabes leer todo. Oye, no hay nada más grande en Astras que el fiebrú. Cuando tú eres fiebrú con algo. O sea, yo me acuerdo, yo me trancaba con la guitarra y mi abuela me llamaba. Seis horas después, ¡Ven a comer! Y yo ahí buscando. De hecho, los músicos con los que yo luego coincidí en la vida, que Modestia aparte son los mejores músicos de este país, me dicen cómo es que tú compones todas esas canciones con todos esos acordes que tú no te sabes los nombres. Ok, ok. ¿Usted no te sabe los nombres de los acordes? Ahora sí. Ahora sí, ok. Pero cuando yo compuse este D, yo no me sabía los nombres de los acordes. ¿Usted lo hizo de memoria? Yo pisaba los acordes y le decía esto es lo que yo quiero. Y por aquí es que nos vamos. Ok. Entonces, hace la guitarra. Mira qué interesante. Hace la guitarra. Pero tú también, usted también en la mente tiene el piano como va, el bajo como va. Si es soñado, si es... Sí, sí, sí. Todo eso lo tiene en la cabeza. Lo que pasa es que me encontré también en el camino con un loco maravilloso llamado Rafa Payán, que también está fundido también en su canal. Entonces, supo cómo absorber todo lo que yo le daba. A veces me cambiaba la dirección de la canción también. Él como productor y arreglista. Aquí hay una confusión muy grande. Aquí hay un sinnúmero de arreglistas por ahí que entienden que son productores y son arreglistas. El productor musical es una cosa y el arreglista es otro. Cuando esos dos personajes conviven en un solo cuerpo, entonces ya... Y hacen química. Ok, ok, ok. O dos que estén en dos cuerpos pero hacen química. Exactamente también. Ok, ¿qué podemos hacer? Pero el productor es una cosa y el arreglista musical es otra. Ok. Vamos a escuchar un ching de Teddy un poquito, un poquitico. Teddy, mira, por ejemplo. Y te entregue la luna, te entregue mi sonrisa, te entregue la armonía, que corría por la brisa, devuélveme el verano. Y no vamos ni por la mitad del coro. Es que te di en cada abrazo, devuélveme la calma, que se esconde en tu espacio. Te di mis ansiedades y mi melancolía. Te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado donde tú las querías. El viento sigue intacto, para respirarlo solo faltas tú. Y yo acabando de componer eso, arranqué para donde Víctor Víctor, que era mi mentor desde ese momento. ¿Víctor Víctor? Sí, yo siempre he dicho que Víctor Víctor empezó siendo mi papá. Con el tiempo, yo no sé cómo fue que él enjuveneció. Se convirtió en mi hermano y cuando murió ella era mi hijo. Ese era mi hijo que me doblaba la edad. O sea, una persona que fue evolucionando así en mi vida, en ese nivel de importancia. Y cuando eso, yo hacía canciones, como yo lo tenía a Vitico como mi mentor. Iba y se la presentaba a él. Y me acuerdo como ahora, que cuando lo oyó me dijo tan bruto. ¿Por qué le dijo? Oh, yo le pregunté por qué. Me dice, esa canción tiene una frase que dice, el viento sigue intacto, para respirarlo solo faltas tú. Y lo que se respira es el aire animal. Y yo me quedé, tú sabes, yo naif, con locadillos en la media todavía, les digo y Tico, él y yo habíamos hablado sobre la licencia poética, que es la licencia que tienen los escritores para escribir cosas que parecen que no tienen sentido, pero que ocultan un gran sentimiento. Entiendo. Le digo, yo oí la licencia poética que hace dos semanas hablamos. Me dice, ¿cuál es el punto? Le dije, no, en una canción tan poética como esa, yo no podía decirle a esa mujer, estoy asfixiado de ti. Entonces le dije, hasta lo irrespirable se respiraría si tú estuvieses. Y él me dijo, eso te lo inventaste tú para ganar play. Y a partir de ahí, cada vez que yo me equivocaba en los shows que yo iba con él, se me ponía por atrás. Y me decía, ¿y eso? Es licencia poética. O sea, me hizo bullying sistémico, porque el bullying con Vitico no acabó ahí. Yo terminé haciendo canciones tropicales porque Vitico me decía, canta bachata para que te haga un hombre. Tú no tienes cédula melódica. Déjale si amarga a Alejandro Sán, él sabe que yo soy loco con Alejandro Sán. Es verdad, es como su inspiración fue esa. No solo él, pero realmente en cuanto a sentimientos y lo que ese hombre ha hecho con la balada, con su sentimiento flamenco, llevado a balada, para mí es magistral. Entonces yo se lo decía a Vitico, me decía, pero aquel vive en un país donde hace frío. Y ya tú sabes, me vivía dando por la cabeza. Guau, pero tú eres un gran maestro. Claro que sí. Vitico, de hecho, se inventó una genialidad. Que él inventó un concepto al cual le llamó Por Si No Llegamos, que eran días previos a fechas importantes. El día 10 de febrero, Por Si No Llegamos a San Valentín. El día 25 de mayo, Por Si No Llegamos a la Madre. Y así nos pasábamos el año entero tocando. Entonces yo tenía, él me veía maraqueando, me veía tocando cencerro en las canciones de él, en los sones de él. Él dijo, este tipo va a terminar bailando. O sea, y su visión realmente era esa. Me decía, tú eres baladista porque te tocó. Pero tú maraqueas, ¿cómo se debe maraquear? Tú tocas cencerro, tú tocas bongo. O sea, métete en ese mood. Esos son instrumentos de salsa. Eso es ritmo salsero. Sí. Entonces estamos hablando de que Pavel Núñez tiene un salsero por dentro. Pero ven acá. Solo caminando por la calle. Mirando la tristeza de esta lluvia. Yo me pongo melancólico cuando cae lluvia del cielo así. Y no me puedo ni sonreír porque mi dolor es crónico. Cuando yo oí ese soneo de Gilberto Santa Rosa con la horqueta de Willy Rosario, yo me volví loco siendo un niño. Ese soneo está duro. Y eso fue lo que yo empecé a consumir, obviamente. Fanny All Star y todo lo demás. Lo que pasa es que yo vivía en un niño. ¿Cómo llegué entonces a la balada? No, porque yo vivía en una... Imagínate tú, me crié en la zona colonial. Y yo siempre he dicho que de mi generación yo debo ser el más privilegiado de los artistas. Porque yo crecí entre locos maravillosos que me enseñaron qué hacer y qué no. O sea, yo con cinco años ya conocí a Luis Díaz, ya conocí a Sonia Silvestre, ya conocí al mismo Víctor Víctor. Me reencontré con ellos cuando salí a la calle a tocar. Pero yo viví mi niñez entre esas personas. Hay que recordar que mi papá era el vendedor del show del mediodía. Y mi tío Jackie era el presentador del show del mediodía. Entonces ya tú sabes, yo vivía con mi abuela materna en la zona colonial. Por eso paso a paso. Maestro, está bien, pues vamos a ver si no entendemos. Entonces usted nació a un aire acondicionado, ¿verdad? No, eso es lo que siempre se cree. Lo que pasa es que aquí tú no puedes tener falta de pigmentación en la piel porque tú de una vez te embuena. Y tú eres medio clarito, ya tú eres rico. Ah, tú eres rico, ya dijiste que tú eres rico. Obviamente yo vengo porque tampoco vamos a caernos mentiristas. Mi familia paterna siempre fue una familia pudiente, ¿no? Una familia acomodada. Pero mi familia materna, que es con la que yo me crio, no. Entonces por eso yo hago paso a paso. Porque es la descripción del jevito en el barrio. Pero todo el que del 79 al 93 vivió por San Lázaro tiene que ver conmigo. Ok. Una cosa, viene gente. Viene gente. ¿Es también otra composición de algo propio? Sí, pero es más existencial. Ya no es tanto con el amargue. Viene gente que tiene que ver con eso mismo, con la gente que viene a decirte qué hacer y qué no con tus sentimientos. Pero no saben qué hacer con lo de ellos. Viene gente que no se da cuenta que la vida es corta. Por lo menos la mía lo es y ya tú no te asomas. Pero yo empiezo diciendo, viene gente que dice que calle, que no cante nada. Que se roba mi ilusión de golpe, mi fe enamorada. O sea, son esa gente que como no están en el problema, te dicen a ti cómo viví tu problema. Pero ellos están desde fuera. Ellos no tienen la cruz a cuesta. Ok. Viene gente va después de Teddy, ¿verdad? ¿Qué tiempo después? No, mucho después. Viene gente, aparece en el álbum Atlantis, que es el álbum que yo le dedico a mi primer hijo. Y entonces en el 2005 sale Viene gente. Ok. Le pregunto principalmente para estas canciones que son de mis dos favoritas, con las que yo, usted tiene razón cuando usted dice que usted es un pote con guitarra. Hay gente que bebe. Usted es un pote de romo con guitarra. Se lo han dicho mucho. En mis bohemios que yo hago, yo hago mis noches de bohemio con los muchachos míos, eso no se queda. Qué bien. ¿Hubo alguna, hay algo detrás de cuando viene gente, se le hace la música? Porque usted la hace con la guitarra, pero entonces, ¿cómo le metemos la música a esto? ¿En qué estilo la vamos a hacer? En esa época, a pesar de que estábamos tocando mucho, el precio no era mucho y había una prangana muy grande. ¿Es verdad? Entonces, Luis Payán, David Vázquez y yo, nos juntábamos en un cuartico que tenía Luis Payán, chiquitico, a hacer esas canciones que venían en este próximo álbum, porque ya era un álbum sin disqueras. El primero yo tenía disqueras. O sea, hubo un apoyo. Te di, rodó muchísimo. Yo dije, bueno, yo me preparé mentalmente a que no iba a haber una canción como te di. Ese era el primer álbum sin disqueras, entonces. Era el primer álbum independiente. Y salió ese éxito de ahí. ¿Qué otros éxitos salieron sin disqueras? Salió de ahí Santiago de Frente, salió un dúo que yo tengo con Dani Rivera que se llama Te Me Perdiste. Ay, esa me encanta. Que esa fue, yo fui a Puerto Rico, freco al fin, tú sabes, gente de poco tamaño, se lanza. Y fui y le canté la canción a Dani en su casa, allá en Puerto Rico. Y Dani la oyó y me dijo, esa canción es tan bonita que yo quiero grabarla a dúo contigo en tu próximo disco. Y yo por dentro de mí dije, qué manera tan diplomática de decirme que no le gustó la canción. Y vine para acá, destrozado, porque yo pensaba que no le había gustado. Pero yo no sabía el corazón que yo me estaba enfrentando, muchachos. Y a las dos semanas, Dani llega aquí y me dice, dime, ¿y la canción? ¿Cuándo la vamos a grabar? ¿Él mismo? Él mismo. Y yo como dominicano al fin, le dije, ah, no, ese arreglo está hecho, maestro. Mentira del diablo. Llamé a Luisito, llamé a David, y me dieron la idea de que llamáramos a Juan Francisco Ordoña, que en esa época y hasta su desaparición física fue el guitarrista de Víctor Víctor. Hicimos un bolero para grabarlo rápido. Me encanta un bolero. Y ahí dijimos, que hubo un loco que de ti se enamoró, que flotando en tu mirada se perdió, que la costa de tu boca recorrió a cada minuto buscando pescar un beso. Entonces había mucha gente que me decía, pero ¿dónde es que tú sacas toda esa armonía? Y la gente no sabe que yo como ejercicio, que por eso es que te digo que yo soy un salsero frustrado, sacaba muchas, no era que la copiaba, sino que sacaba tendencias melódicas de la salsa. Porque fíjate como yo te acabo de cantar de sola. Pero por ejemplo, si yo te digo, bailemos otra vez en el medio del rumor, amor, como la noche que encontramos el amor. Oye, es llevando a otra latitud melódica. Déjeme interrumpirlo, porque a veces yo sueno como un loco. A veces yo voy de viaje con los muchachos y me pongo a escuchar música vieja. Me encanta escuchar música vieja. A mí también. Y más música americana. Jazz, soul, todo eso yo lo escucho, porque siento que es rica en música. Sí, claro. Ok. Y yo digo, Dios mío, y perdón por muchos artistas de Atanana, digo, qué bruto son artistas de Atanana. Deberían cantarse, claro. Música de esas. Y te dan tantas ideas musicales que tú puedes variar y hacer cosas. Mira cómo se me pone la piel. Sí. Y hacer muchísimas cosas. Lo que tienen que tener es como, no sé cómo se llamaría eso. Si el conocimiento, ser muy creativo musicalmente. Y ponerte en el ambiente. Ponerte en el ambiente. Es realmente tú tratar de interpretar al tipo. Por ejemplo, el tipo que hizo Eres mi bien lo que me tienes deseado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? Tú ponerte en ese mood. Imaginarte qué estaba pasando ese tipo en esa época. Te pone también a ti en un mood creativo. Sí. Yo oyendo mucho esa canción, terminé componiendo la canción que terminé grabando con Andrés C.P. Dadu. Sí. Esa me encantó también. Porque tengo, que es como se llama la canción, tiene ese flow de ese bolero de antaño. Que al final, si tú te pones a ver, son canciones sin fecha de expiración. No, no, no. Por ejemplo, espérense, porque me volaste con Viene Gente. Regálame 15 segundos si viene gente ahí. Viene gente. Esa protesta, por así llamarlo. Viene gente que dice que nunca ha tenido al frente las verdades que nunca se dicen y solo se sienten. Y palabras que no dicen nada Tan vacías como las personas que un día las dijeronan. Viene gente que dice que calla que no cante nada Que se roba mi ilusión de golpe mi fe enamorada Gente a las que les entrega el alma Gente que no valora la calma que simplemente di Viene gente que no se da cuenta que la vida es corta Por lo menos la mía lo es Si tú ya no te asomas Te voy a decir ahora Y lo malo que tiene la gente Es que no se da cuenta que miente Cuando dice pasado es pasado Que no quiere tener a su lado De nuevo al amor Por ahí hay mucha gente que hace eso mismo Y cómo lo va Y cómo lo va Y yo tengo un amigo que me dice Pero tú eres el tigre más raro porque tú pones a beber a la gente y tú no bebes ¿Usted no bebe? No, yo no bebo porque he visto muchos compañeros tú sabes caer en batalla Entonces yo soy de lo que acumula historia Honestamente Antes de seguir con el tema de las canciones que me interesa mucho ¿Usted siente que República Dominicana y las diferentes generaciones han valorado el talento de Pavel Núñez? Yo creo que sí Yo creo que sí A la magnitud que merece ¿Tú sabes qué pasa? Que nosotros somos un país que tampoco es grande ¿Cuál es la magnitud? La gente Tú sabes tú sabes bien que si nosotros corremos rápido se nos llenan los pies de arena nosotros estamos rodeados de playa Para un continental coger un avión es un derecho diplomático para nosotros es un sueño por eso cuando aterrizamos aplaudimos porque para nosotros es un sueño volar ¿Entiendes? Entonces yo me he vuelto internacional en la medida que mis compatriotas se han llevado mis discos en sus maletas Yo no puedo quejame de eso ¿Podemos hacer una lista de los países donde ha ido Pavel con su guitarra? Claro que sí España por ejemplo es un país que me ha abierto las puertas me he podido presentar en Madrid en Valencia en Barcelona en México he ido muchas veces al único vamos a decirlo así es el único festival de trovadores que existe en Latinoamérica que se llama TrovaFest lo hacen en la ciudad de Querétaro en México y cada vez que nosotros acabamos un festival de eso los autores nos despedimos llorando y dándonos besitos como que es la última vez que nos vamos a ver imagínate un festival de cantautores en esta época a veces uno piensa y sabe que es difícil de mantener pero en México se meten 20.000 personas frente a una tarima a ver tigres uno tras otro con una guitarra esa es otra cosa a ese festival tú no puedes llegar si tú no sabes tocar guitarra porque el requisito es precisamente que tú puedas defender tu canción a guitarra no puedes ir con banda no puedes ir con nada tú te presentas tal cual y cada año que se hace se le dedica a un grande por ahí ha pasado Pablo Milanés por ahí ha pasado Silvio Rodríguez Pedro Guerra con Pablo Milanés pude tener mi dúo o sea con uno de mis superhéroes de cabecera con otro superhéroe de cabecera Pedro Guerra también tengo un dúo o sea que yo me he metido en ese mundo gracias a esos festivales en Estados Unidos imagínate tenemos un millón de primos que se amargan y que hay que ir a hacer banda sonora de su amargo sobre todo en Nueva York pero la zona triestatal está llena de colombianos de venezolanos entonces por eso yo rebote a Miami también hay muchísimos cubanos hubo un cubano al cual yo le tuve que decir que sí que yo soy de Santiago de Cuba porque él sabía más que yo con sorte si yo te veía en el parque y yo claro como tú quieras porque me ven el flow entienden que y es verdad que soy muy afín y he hecho grandes amigos en Cuba por eso porque soy muy afín a muchos cantautores de allá porque como no diría que el cambio pero ese toque tropical que le ha puesto Pavel a su carrera es una deuda primero empezó como una deuda porque yo cuando Vitico me quedé con esa deuda sentí que no fui complaciente en el momento que él hizo la petición y en el proceso me fui enamorando porque esa es mi zona horaria al final yo no puedo negar eso esa es su zona esa es mi zona horaria esa es mi comarca geográfica de donde tú eres dominicano después que te pregunto si tú eres dominicano la segunda pregunta es ¿tú sabes bailar? sí bachato perenque tú bachateas tú te sabes alguna bachata entonces yo empecé a enamorarme de ese proceso no es que yo no voy a volver fíjate que ahora el concierto se llama de mar en bar y el eslogan es después de tantos mares volvemos a los bares es porque así se va a llamar mi próximo disco y yo voy preparando a la gente voy acumulando canciones para hacerla en ese disco pero se convierte primero en un concierto ok 30 de septiembre para seguir mencionando la zona colonial en Lucía en el bar Lucía me gusta mucho el bar Lucía usted ha hecho composiciones para otros artistas oh Andrés Cepeda que hice un dúo fue gracias a una canción que yo co-escribí con uno de los grandes con Jorge Luis Piloto a lo mejor yo te digo Jorge Luis Piloto pero Jorge Luis Piloto es perdóname perdóname ok de Gilberto Santa Rosa sí Jorge Luis Piloto es mío yo tengo un mundo mío y podría compartirlo con alguien como yo Jorge Luis Piloto es yo no sé mañana y 20 mil otras tantas canciones entonces llego a Miami en eso mismo en búsqueda y llegué a la casa de Jorge Luis Piloto y él me dice mira a mí me gusta mucho la metáfora que tú usas en tus canciones pero hoy tú te tienes que cambiar el traje tú vamos a escribir directo que la gente lo entienda porque tenemos que mandar esta canción a Andrés Cepeda a su álbum Mil Ciudades que está produciendo Tommy Torres y yo bueno un reto pero ahí empezamos a tirar letras y de repente salió algo que dice nunca dejo de pensar en ti siempre regresas de los recuerdos el pasado va pegado a mí como tu aroma como tus besos he tratado de sobrevivir como un planeta sin tu universo pero nunca logro conseguir sacarte ni borrarte tú sigues siendo parte de todo lo que toco de todo lo que sueño la dueña de mi tiempo y de mis pensamientos tú eres parte de todo mi música y mis versos mi risa y mi lamento lo grande y lo pequeño de todo Andrés Cepeda tiene la particularidad que él no es tan baladista yo siento él es más él es bolero él es bolerongo él es bolero hay mucha diferencia entre crear balada y crear ese estilo de bolero no porque la balada viene siendo realmente un vamos a decir que un experimento moderno de lo que fue el bolero obviamente con menos acorde con acorde más espaciado pero si tú te das cuenta es un bolero popiado entonces él pudo entrar ahí eso es como en sus aguas lo que pasa con Andrés es que es tan gran intérprete de boleros él es un intérprete de boleros demasiado duro que él a todo le da ese como ese twist tú lo oyes cantando y no importa que él te canta una balada te va a llevar al bolero de alguna manera sí porque él tiene baladas también sí claro baladas durísimas como la que le grabó a mi amigo del alma mi hermano a Mauri Gutiérrez la de a quien quien me puede prohibir que mencione tu nombre eso es de eso es de Mauri eso es de Mauri wow entonces yo quiero que tú oigas a Mauri cantando esa canción sí la gente llora una cosa tú sabes que yo me he dado cuenta también que la gente como que el público porque está bien Andrés Cepeda ha conectado mucho con esta generación ¿verdad? sí la generación de este tiempo pero el bolero es como de los 60 no más para allá más para atrás más para atrás porque la gente ni siquiera se da cuenta que está consumiendo una música que desde hace más de 50 años el bolero se está poniendo de moda otra vez de moda otra vez pero date cuenta todo empieza en la primera trova es Sindogaray esa gente para allá atrás en Cuba por aquí cuando empieza a acercarse la década de los 40 y empieza el feeling en Cuba hay gente también como Juan Lócuar haciendo lo suyo aquí en Puerto Plata ¿entiendes? el viejo Juan Lócuar por ejemplo aparece con una cosa que dice cuando yo te olvide que quizás sea pronto que la cantaba Fausto Rey oh esa es la de Fausto Rey porque nada impide que el amor se canse de tanto esperar oye lo que decía ese viejo allá en los 40 cuando yo me ausente no podrás quejarte porque injustamente tú misma causaste mi honda soledad cuando en el camino atención eso es para ti oíste se pierda mi huella quizás el destino hacia alguna estrella me conducirá me conducirá y no ha de extrañarte que yo esté tan lejos y he de asegurarte que aunque yo te olvide tú nunca en la vida me vas a olvidar y esa era la época donde el bolero empezaba a tomar cuerpo estamos hablando de eso ya de mediados de los 50 entonces eso tuvo una efervescencia en Cuba le llamaron feeling porque hay que recordar que Cuba venía de un ambiente cabaretero muy grande en la época de Batista y cuando viene la revolución todo eso pero aunque fueran revolucionarios venían con todo ese mundo del cabareto mira algo el amante de la salsa que me estoy dando cuenta que usted es amante de la salsa también es amante del bolero totalmente porque lo digo todo el que conoce la salsa de verdad sabe que todo el salsero cantó en algún momento algún bolero de Alberto Santa Rosa esto es la voz Peter Conde Rodríguez Cheo Feliciano un gran bolerista más bolerista que salsero sí más bolerista que salsero y mira esto va a decir algo yo tengo de hecho algunos artistas que sí yo soy muy fanático de ellos pero a mí me gustan mucho más los boleros que ellos hacen pero Titecure Alonso que era el que componía para ellos componían boleros lo llevaban a salsa es verdad claro que sí y te estoy hablando de que Titecure Alonso es el mayor compositor para mí de toda esa salsa de rumba que tú escuchas por ahí toda esa salsa rumbera bueno la mayoría eran de Titecure bueno no me crean a mí cuenta la historia urbana que Betancur asfixiado de Celia Cruz sí justo Betancur asfixiado todavía de Celia le pide a Titecure que le componga una canción al despecho y es cuando componen ella está en otra rumba ella está en otra rumba diferente a la mía entiende entonces que más viene por ahí la cosa y es Titecure Alonso entonces Titecure componía en 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 boleros en bolsones y luego con todos estos monstruos que estaban en la Fania liderados por Johnny Pacheco pues entonces hacían los arreglos y los llevaban a esa realidad de salsa obviamente de la mano del maestro Johnny Pacheco claro porque tú tienes que irte para allá atrás cuando todavía no era salsa cuando le decían Bugalú y tienes que irte para yo de Cuba que fue donde primero cantó Echeo Feliciano o sea si tú oyes Mujer Divina la primera noche que te vi yo sabía que eras para mí eso era boleroso hermano lo que pasa es que le ponían un songuito una cosita y lo movían entonces yo veo aquí un amante enfermo del bolero amante enfermo de la salsa pero canta balada sí ¿por qué? porque era una necesidad de presión del momento yo venía de ser rockero mochilita ¿entiendes? y metalicucho porque tú sabes o sea la necesidad de que hay más adrenalina en ese momento entonces imagínate uno sin saber inglés en ese momento cantando todas las canciones machuca cantando a nirvana metálica todas esas canciones y de repente tengo un choque en mi adolescencia de que necesito decir cosas y empiezo a escuchar Trova empiezo a escuchar Silvio Rodríguez empiezo a escuchar Pablo Milaneste ahí conecto con el rock argentino conozco a un loco maravilloso llamado Fito Páez me voy a la música brasileña ojalá no tener un picoteo de día pero empiezo a escuchar música brasileña cantautores españoles yo a Manuel Cerrado Joaquín Sabina se me puso la cabeza loca con Tujo Tigre en esa época por una cuestión de tendencia yo empiezo a componer y eso era lo que me salía esa onda tú sabes y por aprender a tocar guitarra también era mucho más fácil yo aprenderme una canción de Pablo Milanés en ese momento que empezaba a descodificar una salsa o un bolero que tenía muchos acordes tienen muchos acordes hay una cosa mira que freco soy yo de Watson Brazoban dice no porque el baladito de Watson Brazoban Watson hace más más bolero más bolero perdón más bolero que balada sí míralo de un tiempo para casi de un tiempo para casi es verdad de un tiempo para casi pero ahora mismo ahora mismo él hace más bolero que balada eso sí porque en los inicios y cuando él acababa de salir de negro de negro él hacía balada sí o sea por ejemplo en un solo día es una balada en un solo día es una balada pero de la mujer que a mí me gusta para acá para acá todo eso todo eso eso ha sido bolero todo eso bolero y es porque oye es fácil cuando la noche llega y usted se encuentra con el trago el bolero el bolero la vaina es que el bolero tiene y perdón que usted va a la vista pero para mí el bolero y me puede explicar se siente más musical en un sentido de que está más lleno el bolero lo que tiene es una cadencia diferente porque las baladas están más llenas de instrumentos de arreglo de instrumentos sí claro lo que pasa es que son instrumentos más espaciados exacto te dan un mood pero el bolero tiene lo que le dicen el masacote el machuque el puntín y se para un tigre desde allá desde la barra con una maraca y ya se formó entonces el bolero es una canción portátil donde hay una conga una maraca y una guitarra ya hay bolero ya hay bolero es verdad es verdad y entonces ese ambiente es muy llamativo y te digo tú me dices yo soy baladista yo soy más bolerista que baladista lo que pasa es que he vivido de la balada que eso me lo dijo a mí Sergio Vargas me dijo a mí Sergio es bolerista yo soy un bolerista que canta merengue me dijo a mí tú eres uno amargado de la vida cuando él le coge con llamarme a las 3 de la mañana y decirme cosas yo al que yo le levanto el teléfono no es al merenguero es al bolerista que en ese momento está mal Sergio Vargas no habla como usted está relajado como le a usted lo respeta ¿verdad? no no él me habla relajísimo lo que pasa es que yo soy la mascota es muy difícil que esos tigres ya me respeten porque ellos me vienen a un niño Sergio es fresco me lo va a decir a mí ¿qué ha pasado para leerlo eso? no respeta a nadie no respeta a nadie no me ha dicho un par de cosas alante de gente que son duras otras composiciones que usted ha hecho para otros artistas bueno por ejemplo Gilberto Santa Rosa grabó una versión de Desde Me Perdiste la canción que yo grabé a dúo con con Dani Rivera hay una canción que se llama De Isla a Isla que Víctor Manuel grabó a dúo con mi madrina Mili Quesada Mili ha grabado varias canciones mías también hay unas cuantas en el bullpen ahí para colocar con unos cuantos nombres por ahí pero yo fíjate que yo no he sido tan colocador yo he sido más de cantar mis canciones a veces por estar de celoso que hay canciones o sea hay canciones que tú le escribes y que yo no le he querido soltar y te la han pedido y me la han pedido y yo no le he querido soltar yo me abrazo a mi tema yo digo no que lo voy a cantar yo pues yo quiero sudar esa fiebre ok ¿qué otro éxito usted me puede cantar ahí de un prontico que la gente va a escuchar el día 30 de septiembre hay una canción por ahí que dice dime si lo ves que en la pared de mi alma escrito está tu nombre con letras muy marcadas dime si lo ves si estás allí que no me has dicho tú que nos perdimos dime si te gusta mi locura aún que si te amo y me amas esto es un mal común esto es un mal común oh dime si lo ves no te me quedes ciega que si no lo ves me quedo sin color porque el colorido está en tus ojos y si ya no lo sabes en blanco y negro sé que es esta canción canciones como esa la gente le ha cogido en algún momento su composición favorita ¿cuál es? la canción que usted dice esta es mi favorita esta es la que más me gusta tú sabes que para un intérprete o sea que no escriba es más fácil por ponerte un ejemplo para Luis Miguel debe haber una de las canciones de Armando Manzanero que él grabó que él dijo mira esta es pero para un autor es muy difícil a veces elegir cuál es la canción favorita ahora yo si te puedo decir cuál es la que ahora mismo me golpea o sea ¿cuál? definitivamente tengo que es la que yo grabé a dúo con Andrés y es porque al final es un discurso más que una canción o sea fíjate es una canción que dice tengo un corazón de doble filo una duda en el cariño un poema en un rincón tengo un bolero no bailado una lluvia en el costado un deseo de ver el sol tengo tantas cosas que decir son tan largas tan absurdas no parecen terminar tengo mil dolores atrasados sentimientos encontrados ganas de no verte más tengo la canción tengo la canción que nos gustaba con su letra atragantada ya no puedo caminar quiero despertar en otra parte quiero convertir en arte estas ganas de llorar o sea es una canción donde yo digo muchas cosas y eso y entonces me identifica con el discurso de la canción o sea tengo mil dolores atrasados sentimientos encontrados ganas de no verte más tengo la canción que nos gustaba con su letra atragantada ya no puedo caminar es una canción que se convierte en poesía rodante lo que le dicen con poesía rodante que es lo que se usa en el bolero mira que me pasa a mi yo como creador de contenido en youtube cuando yo me pongo a buscar canales de youtube y veo digo wow hay canales hay cosas que otros creadores han hecho que yo digo que duro no le ha pasado a Pavel a Pavel que ha llegado una canción no importa de que año que época ni que ritmo que ustedes hayan escuchado y hayan dicho wow que composición pero ven acá muchísimas veces hay muchas canciones de autores de cabecera cuando yo oí la primera vez la canción esto no puede ser no más que una canción de amor Pablo Milanés quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que ponga freno a lo que siento era raudales o sea cuando yo oí la melodía la letra yo dije pero en qué era que estaba pensando en el tigre pasó una cosa tan sublime cuando yo oigo cosas de Juan Luis por ejemplo Juan Luis me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo o sea cuando tú oyes cosas tan sublimemente hechas tú dices pero ven acá Juan Luis era un gran compositor grandísimo una locura grandísimo porque Juan Luis Guerra se desdobla me explico Juan Luis Guerra letal increíble a mí por ejemplo en pandemia que como te digo uno de mis héroes me lo digo se llama Pedro Guerra un gran cantautor me dijo mira yo tengo un texto que no tengo con música musicalízate eso y cuando yo leí ese texto yo dije pero qué es lo que yo voy a hacer con eso y empecé a leer tus ojos verdes mi amor son la guarida de un duende donde me quiero mirar donde quisiera esconderme tus labios lluvia mi amor son como cueva de peces un reposar de humedad donde quisiera perderme él te mandó eso él me mandó eso letra nada más en un papel ok como te le puso la música en todo eso yo dije ven espérate tus ojos verdes mi amor son la guarida de un duende donde me quiero mirar donde quisiera esconderme tus labios lluvia mi amor son como cueva de peces un reposar de humedad donde quisiera perderme entonces después de Freco le dije lo voy a incluir en mi próximo disco maestro y le decimos a dúo me equivoco o eso suena bolero eso es bolero ya eso es bolero entonces ¿por qué? porque al final si tú te pones a ver eso no es que está conectado directamente pero yo veía a Fernando Villalón a los viernes cuando lo llevaban ¿qué duro es Fernando Villalón en bolero? yo pasé una vergüenza grandísima ¿por qué? en México porque yo le he cantado en México creyendo que me la estoy comiendo y yo esta canción de nada de este bolero de un paisano mío llamado Fernando Villalón y arranqué y ya tú sabes que apareció un mexicano ahí que se ofendió y dice ¿qué onda güey? eso es de Javier Solís ¿qué estás cantando? y yo orgulloso dije pero la versión que yo conozco es la del Mayimbe tú sabes y ahí fue que me la aprendí porque el Mayimbe tenía o tiene la magia de de que las personas mayores conectan con su forma de cantar y yo la que me aprendí fue si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos porque si otros brazos me dan o te dan perdón aquel amor que te di serían tan grandes mis alos que en el mismo cielo me vuelvo a morir y es tan solo un pensamiento pues en tus momentos de locura me confiesas que cuando te beso eres tan mía como la playa del mar si Dios me quita la vida o sea de ahí de esa influencia y de ver usted ¿cuántos son México? ¿eh? eso lo conté yo dije para comérmela tú veras que le voy a enseñar un bolero dominicano a ella pasan el rolo una cosa y voy a hacer un paréntesis antes de hacerle la siguiente pregunta siempre lo han comparado con un vaso desde que usted salió pero no como comparación sino como competencia como competencia ok no lo entiendo usted no va a hablar la relación con vaso yo tengo una relación afable porque bueno ahora él acaba de grabar una canción de mi autoría la misma te di la grabó con una joven que se llama Katherine Ster lo cual le agradezco porque es una forma también de acercamiento lo que pasa es que la gente dice pero ustedes no son amigos bueno no tenemos un día a día una vez yo me incomodé con él sí porque yo dije en un medio que yo era amigo de él y de él salió dos semanas después en el mismo medio diciendo que no que no éramos amigos y yo digo bueno pero son cosas que yo creo que son inmadureces del mismo medio pero hay un mito urbano de que él y yo somos enemigos lo cual no es verdad toda la vida pero no es verdad ok ¿cuál es la mejor canción de Watson o la mejor composición que usted ha escuchado de Watson? para mí bueno para mí en un solo día porque él ahí fue un coronista de la situación o sea él describió una situación sentado en el parque en un viejo bar y esto o sea tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día utilizó metáforas que a mí me agradan mucho esas de las canciones del que ese otro Watson también puede hacer lo que yo dije de Juan Luis ahorita escribir de una manera metáfora pero también escribir para el muchachito que tiene 17 años que lo pueda sí Watson es más literal yo a veces me voy en unos viajes pero no es culpa mía es que yo yo mismo yo mismo me traiciono esa es mi naturaleza o sea yo me siento con la guitarra y hay palabras que me suenan bonitas oye a veces no tienen nada que ver con la historia palabras que suenan bien con el acorde y yo le busco la vuelta para que esa palabra encaje y cambio la historia entera para que pueda tener sentido por esa palabra por esa palabra porque cantó bonito ay mi madre oye soy melódico entonces al final yo voy buscando la melodía de las palabras y por eso hay muchas canciones que por ejemplo la gente conecta con ellas porque yo empecé como un ejercicio melódico y terminaron siendo bueno por ejemplo cuando yo compuse esta canción que te voy a cantar se llama agonizando yo estaba agonizando no puedo decirlo literalmente yo estaba guayado como se guayan la gente por dentro ¿verdad? entonces ahí yo dije otra madrugada tan vacía como la anterior otra puñalada por la espalda que trae más dolor otra cicatriz que se me hunde porque no está cerca viene la esperanza de que vuelvas pero no regreses caminar agonizando porque duele saber que esto se está acabando suenan ya otras campanas y el amor esta vez se niega a las mañanas entonces esa canción es un fenómeno melódico la gente conecta se aprende la melodía primero y después cae en el dolor del tipo que le escribió así es que entra porque porque ¿qué tiene que ver un gato azul en la canción de Roberto Carlos? eso es melódico es un fenómeno melódico el gato que está triste y azul cuando tú has visto un gato azul pero melodizaba bien y a la gente le traspasó el alma la melodía esto es un fenómeno melódico una cosa su tío Jackie fue el compositor de compañera para mí uno de los mejores merengues en la historia de la música dominicana definitivamente para mí también para mí también el arreglo magistral de Jorge Tavera Jorge Tavera imagina Jackie Jorge de cara a cara ok tiene una historia en particular que usted sepa esta canción si 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 definitivamente la teoría urbana la cual creo porque hay muchas similitudes en todos los cuentos que la gente hace es que esta canción él se la compone a Julie Carlos que en ese momento era su compañera como presentadora del show del mediodía entonces él le compone esta canción y cuando se graba entonces se la muestra y le hace esa declaración por alguna manera por así decirlo como que yo estoy en ti pero pero yo te respeto porque tú eres mi compañera de trabajo entonces no quiero traspasar ese límite y Fernando graba esa canción y se convierte en aquel batacazo entonces para mí es muy fácil acordarme de esa época porque yo como niño yo tenía cinco años de hecho yo siempre digo en los conciertos que yo era un niño grande yo tengo la misma estatura desde entonces entonces yo le dije a mi papá llévame a Color Vision él fue complaciente me llevó y para que tú veas ahí es que yo conozco a Sonia Silvestre porque ese día ya él tenía varios años divorciado de ella y ese día a él le tocaba presentarla a Sonia y fue la primera venastra de hecho algunas personas me dicen cómo tú te acuerdas de eso hay cosas que cuando tú tienes cinco años te marcan y tú no la olvidas jamás a mí eso me marcó ver a dos personas que todavía estaban oficiadas el uno por el otro sin yo entender tú sabes yo lo entendí después pero ver cómo esa mujer mientras cantaba no miraba a ninguna cámara sino que lo miraba a él y ver cómo ese tipo en el momento que la iba a presentar se transformaba y decía ahora en el show del mediodía los dejo con su magia su melodía yo decía por ahí viene Barbara Streisand eso es lo que yo digo en todos los conciertos y sale esta mujer y canta ¿qué será de ti? necesito saber hoy de tu vida alguien que me cuente sobre tus días anocheció y necesito saber o sea el que me diga a mí que por qué yo con pocas ocasiones desde los cinco años estoy cogiendo ese chucho o sea claro que algo tenía que permear entonces yo viví eso como niño ¿tiene usted alguna experiencia negativa como artista su peor experiencia como artista de algo que le ocurrió en algún lugar en un concierto en un estudio muchísima muchísima experiencia negativa porque imagínate tú uno está aquí en este oficio primero uno está aquí en este oficio para ser el board de los dardos o sea la cosa donde la gente tira y yo he llegado a la conclusión de que la máquina de la sinceridad son los aeropuertos porque yo creo que la gente dice yo me voy a montar ese avión a lo mejor se cae me encontré con este personaje que figura pública le puedo decir lo que sea las cosas más feas que yo he podido escuchar la he escuchado en un aeropuerto ¿es verdad? sí ¿por qué? oh pero yo un día estaba haciendo yo el álbum homenaje a Luis Díaz y me metí en el personaje me dejé la barba y estaba yo en la fila para subir al avión para un picoteo que tenía en Nueva York y hubo un tipo me dijo para ver Nuño ¿verdad? yo sí mano pero tú te has rugido y yo me quedé bueno está bien vamos a seguir haciendo la fila voy a ignorarlo voy a seguir como a los 5 minutos me dice pero rugido rugido no y fíjate hay días en la vida de una figura pública que la gente no sabe en qué momento tan difícil tú estás no toman en cuenta lo vulnerable que tú puedes estar y te hacen cualquier comentario yo te puse ese como ejemplo pero yo creo porque imagínate después de lo por televisión tú te ves más grande o sea eso es el día a día pero yo creo que la gente en general entiende que los artistas y las figuras públicas no tienen derecho a sentir y por lo regular son muy crueles con la gente que tiene que ver y yo he vivido y yo he vivido infinidad de ese tipo de cosas desplantes gente que dice que tú cambiaste pero son ellos que cambian contigo son ellos que cambian contigo o sea ni siquiera ni siquiera se acercan a preguntarte cómo te fue en tu día maestro se le ha abierto el pecho en algún show muchísimas veces yo he llegado a Malgao y he llorado con gente con gente o sea gente que han empezado a llorar con mis canciones en la primera fila y yo suelto el micrófono y arranco a llorar con ellos porque me veo retratado en la situación ok y ha tenido usted show en lo que usted fue y usted esperaba que el show fuera lleno y no no fue hay noches buenas hay noches malas ha habido de todo porque ¿cómo usted se hace cuando usted va a un show que hay 50 meses y nada más y 5? canto como si hubiesen mil personas no tengo problema con eso porque es que te voy a decir una cosa Nastra esta es una profesión un oficio el que no esté preparado para ver esto como un oficio que lo deje no siempre tú está en el high estar pegado es un presupuesto tener impactos sociales es otra cosa tú quieres estar pegado tú tienes un presupuesto para estar pegado y tú puedes pegarte pero estar pegado no quiere decir que tú le gustes a la gente tampoco entonces hay una confusión grandísima con muchos tecnicismos que se viven y hablando de estar pegado el tema de variar el proyecto de Pavel Núñez ¿es con la intención de pegar? no si tú supieras te lo dije es una deuda que yo tenía con mi disco y me ha salido bien porque nominaron el disco el año pasado al Grammy Latino un mejor álbum tropical contemporáneo premio juventud y me llevan aquí y me llevan allí entonces no era de que buscando eso eso fue un refilón de lo que yo vengo cosechando hace mucho tiempo ahora yo no me voy a quedar ahí yo voy a volver al bolereo y a la balada y todo y cuando me dicen que es bohemio bohemio no yo canto para bohemio pero yo no soy bohemio porque yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando la gente dice él es medio bohemio como que tú sales dañado para la familia dice que tú eres malo dice que tú eres bohemio a mí hay dos términos que me dan miedo bohemio y alma libre si te dicen alma libre no es bien eso no es bien a eso se le pega lo que sea entonces yo canto en ambientes bohemios esos ambientes pueden ser de 500 personas pueden ser de 50 personas pueden ser de 5000 yo no voy a medir la cantidad de personas mi sentimiento es el mismo a mí me pasan gente con mujeres embarazadas al lado y me dicen eso fue por culpa tuya y yo tengo que defenderme y yo digo por culpa mía no yo estaba de fondo pero tu diligencia la hiciste tú entonces ya yo no soy un cantante de la cantidad de gente que haya en un sitio yo soy el cantante de esa situación y de muchas situaciones Vicente García un montro con todo y pantano de verdad un muchacho que yo vi empezar con calor urbano calor urbano que que tuvo un sueño que abrazó ese sueño te puedo decir y de hecho cuando yo lo veía lo veía como como un tipo apasionado pero en otra dirección de lo que terminó siendo y lo que es hoy Vicente yo creo que tiene que ser de orgullo para todos los dominicanos porque porque es un tipo que no solo siguió sus sueños sino que lo llevó hasta las últimas consecuencias y eso es valentía si hubiese hecho Pavel lo mismo que hizo Vicente tuviera Pavel en otra posición ahora mismo Vicente se montó en un avión con su guitarra y arrancó de hecho yo estoy en la posición que debo porque yo he defendido y dije en una entrevista en estos días a la gente le gustó eso que el éxito no es una ubicación geográfica hay alguien que me dijo no pero Vicente se fue no Vicente se fue siendo exitoso de aquí si es verdad porque Melodrama ya había salido Vicente Vicente estuvo en una agrupación exitosa empezó a girar desde aquí ya tú ya tú era un éxito la versión tú de Juan Lídera tú era un éxito era un éxito y hizo un dúo con cultura profética desde aquí sí desde aquí luego entonces mi balcón se llama exactamente entonces se muda a Colombia y en Colombia capitaliza ese éxito yo recuerdo que el primer álbum de él se llamaba Melodrama yo fui a verlo a él aquí a Hard Rock luego de que yo lo veía en la zona colonial y ya él sí había tenido éxito aquí lo que pasa es que él como que magnificó creció mucho más pero que él tenía éxito capitalizó ese éxito en Colombia se abrieron otras puertas pero eso no quiere decir que porque él se mudó tú sabes cuánta gente se ha mudado y no ha pasado nada no ha pasado nada tú sabes cuánta gente ha cogido su maleta y ha arrancado para otro sitio y que empezá de cero no ya desde aquí y le doy las gracias a Dios y le doy las gracias al público como te dije ahorita mi carrera se ha hecho internacional en la medida que los compatriotas se han llevado mis discos y desde aquí ha venido el Emmy que me gané en el 2013 las cuatro nominaciones a los Grammy ojalá salga otra vez nominado este año el reconocimiento internacional que hemos tenido que es indudable que está ahí la afinidad con los colegas es desde aquí o sea yo no me hice amigo ni de Santiago Cruz ni de Andrés Cepeda ni de Gilberto Santa Rosa ni de Luis Enrique desde otro lado fue aquí entonces yo creo que si yo decido mudarme en algún momento no va a ser por esa razón puede ser porque encontré una forma como le dicen un extra que me ayude verdad a tener una mejor realidad para mí para mis hijos pero desde aquí ya yo he logrado mucho según cosas que he leído en internet que he visto en YouTube la industria musical la cambió totalmente o la o la salvó la música urbana me explico llegó un momento en que ya esto de la venta de los CD la venta de los discos había hecho que las disqueras se pusieran un poco renuentes con los artistas con el tema de las había que darle mucho dinero al artista sí había que darle mucho dinero entonces las disqueras estaban gastando mucho dinero y cuando venían que querían vender un disco tenían mucha pérdida sí eso es así entonces qué pasa el mundo urbano comienza a digitalizarse a entrar en lo que es un mundo que te te facilita tú consumir la música ya tú no tienes que buscar un CD ya tú no tienes que ir a musical ya comprar un CD etcétera etcétera lo primero es que no tenían que estar con disquera tampoco y no tenían que estar con disquera armaban su propia disquera ok por qué explico todo esto porque me gustaría saber qué tan eh fatible o qué tan bueno es el tema el tema de la música balada del ritmo de ese ritmo con el mundo digital con las plataformas digitales lo pregunto porque en el mundo urbano hacen millones y millones y millones los artistas urbanos cómo es en el tema de los de los baladistas o los románticos a lo mejor nosotros no somos tan digitalizables tú acabas de dar un punto pero nosotros somos necesarios porque cuando se acaba el teteo cuando tú estás en tu casa que no tienes con quien hablar tú necesitas una canción de madrugada y ahí aparecemos nosotros pero nosotros es verdad que no somos un éxito digital nosotros somos todavía nos sostenemos de lo que la gente quiere ver de las boletas que se venden y todavía el baladista se sostiene de eso claro que sí aquí viene Andrés C.P. de llena dos noches en el Teatro Nacional sí pero aquí viene Santiago Cruz Watson no deja de llenar sus presentaciones a mí no me va mal para nada yo vivo llenando mis presentaciones también entonces yo creo que hay un mundo si tú te vas a la vida nocturna de Santiago por ejemplo que es donde está ahora la bohemia descoyando los sitios están llenos para oír canciones melódicas no es para oír canciones urbanas la canción urbana tú lo acabas de decir encontró su nicho en lo digital y son mucho más fáciles de vender por esa por esa vía ¿por qué? porque tú lo pones en un playlist y la gente se pasa la noche entera bailando pero entonces ahora estoy pensando en algo el artista urbano canta canta por ta gratis el baladista ¿verdad? el baladista ¿no? ah que bueno que tú mismo llegaste a esa conclusión en lo tuve y así yo ok nosotros somos los que seguimos vendiendo boletas igual normalito y todo el mundo sabe que cuando se va a presentar un baladista sea donde sea hay que pagar una boleta y si se va a presentar un salcero hay que pagar una boleta no importa el precio si se va a presentar un salcero también es verdad hay que pagar no ha cambiado ok no ha cambiado el sistema no ha cambiado el sistema porque la melodía todavía es vendible ok tú aunque te encante la música urbana tú no te vas a ir a dar un trago a compartir con amigos teniendo de fondo música urbana tú vayas a bailar tú vayas a echar tú vas a hacer que por eso yo siempre he dicho que también es necesaria porque debe existir de todo lo que no podemos es seguir que lo he dicho en varias ocasiones también es diciendo no porque yo el marginado el que vengo del barrio con el 90% del mercado león tú tienes el 90% del mercado el marginado soy yo que perteneco al 10 pero yo si sigo vendiendo boletas igual como te dije los merengueros se unen tú has visto eso eso reunion que hacen los merengueros por eso los rosarios que andan con Toño por ahí no 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 porque los rosarios es otra cosa son leyendas son los Rolling Stones del merengue es otra cosa es otro nivel yo estoy hablando de los merengueros de los 80 que hacen como unos junques y eso deja un dinero que tú no te puedes imaginar porque cada boleta de esas cuesta 5 mil pesos y la gente porque tiene contacto con la memoria emotiva lo que eso les recuerda los 15 que bailaron la fiesta del colegio van y lo pagan porque necesitan un contacto con la añoranza que no te lo va a dar el baile te lo va a dar recordarte qué canción estaba pegada en el momento que yo viví exacto entiendo perfectamente y te lleva ahí esa es la máquina del tiempo maestro 30 de septiembre zona colonial en la zona colonial ahí en Lucía Lucía es el bar Lucía que es la casona 203 de la calle Gosto ok se llama de mar de mar en bar de mar en bar después de tantos mares volvemos a los bares y las boletas están a la venta en tics las boletas ya están a la venta entonces así viene el álbum entonces sí así viene el álbum vuelvo a popiar y hacer canciones que tienen que ver con eso mira hay una canción que viene en ese álbum que dice intenté olvidar doblegando el ego y empecé a entristecer como aquel bolero el mismo que te canté pa' decirte que sin ti yo podía solo como ves no es así sin luna no hay lobo soy el simple ladrón que perdió su robo y en su caula de metal se consume esperando a que lo salves y aquí estoy pidiéndote volver queriendo renacer en ti vivir por ti de nuevo de nuevo o sea son canciones que ya yo estoy rescatando y volviendo a mis raíces y así se va a llamar el álbum entonces el álbum viene de balada o va a tener también bolero si va a tener bolero va a tener balada va a ir al mood de lo que la gente empezó a consumir cuando iba a verme en casa de teatro en esos años bien maestro paver muchísimas gracias a ti las gracias nos vemos el 30 de septiembre se lo prometo voy para allá pero no me dejes planchado voy para allá así como usted me ve mire yo soy y yo sé que mucha mucha gente se va a identificar conmigo yo soy un bohemio un amante de la balada un amante del bolero un salsero que se adaptó a los tiempos del dembow de la música urbana y que bueno eso soy yo y que bueno y así hay muchos jóvenes que son como yo a los que estén de los urbanos porque esos son nuestros tiempos ok wey 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 pero cuando se va el telón si caca ya uno sabe por donde uno va eso es es así yo te espero ahí gracias gracias ya nos vemos el 30 de septiembre Lucía en la zona colonial de Maren Bar nuestro querido Pavel Núñez por allá con la banda completa así que gracias maestro Pavel por estar aquí gracias a ti un honor por abrirme puertas de verdad y gracias a todos ustedes también por estar en mi canal muchas bendiciones